... ¿Qué tal amigos de La Red 1? Bienvenidos a su sector, Lo Bueno y Lo Malo. En esta oportunidad tocaremos lo malo, la avenida, la prolongación de la avenida 6 de agosto, que lastimosamente ha sido entregada a finales del mes de septiembre, pero que ya a la ficha ya tiene algunas rajaduras. El gobierno municipal ya ha iniciado las mejoras de esta avenida, pero en menos de un mes ya presenta daños. Bienvenidos a su sector, Lo Bueno y Lo Malo. Advierten deterioro de la plataforma de la recién entregada prolongación de la avenida 6 de agosto y a simple vista se puede observar las rajaduras. Son alrededor hasta ahorita de unas 10 a 15 losas fisuradas, no son de magnitud esto. Lo que se tiene que hacer es solicitar el informe y en el informe nos dirá el alcalde qué tipo de trabajos van a realizar. Los vecinos y conductores están sorprendidos por el poco tiempo de esta obra y que ya tiene deficiencias. No hace mucho que han entregado esta obra y sin embargo estoy viendo que ya tiene algunas fallas. Por ejemplo, el pretil de por allá ya se está cayendo todo y además se está observando también rajaduras por allá, por la vereda. Se está cayendo toda esta parte del pretil. No va a durar mucho tiempo porque con las aguas se van a ir saliendo todo este pretil. Que lo pongan rápido, que lo arreglen rápido porque si no ya viene la lluvia, no va a deteriorar y el gasto va a ser peor. El gasto sale de la comuna y al final los que pagan todo esto es el pueblo. Este tramo de alrededor de 600 metros fue entregado al servicio el pasado 28 de septiembre. Solicitaron al ejecutivo un informe. En el informe nos dirá el alcalde qué tipo de trabajos van a realizar. Si van a cambiar las losas, en el suelo mismo qué tipo de trabajos se van a hacer. Ahora eso va a conllevar costos. No es digamos que aquí no vamos a sacar las losas. Esos costos, ¿quién se va a hacer cargo? Si es por administración directa, ahora si es por licitación, también el tiempo de fraguado o de prueba que tiene que tener también. Si se ha cumplido esa situación. El costo total del proyecto fue de 3 millones de bolivianos, monto que podría llevar a la realización de una auditoría para establecer posibles responsabilidades administrativas. El alcalde tiene que fortalecer su área de fiscalización y de supervisión. No sé si es lo que falta, el tema de la parte logística, el equipamiento. Asimismo, el tema técnico. Creo que aquí tiene que haber bastante profesionalidad. A estas observaciones, desde el Ejecutivo, explicaron del por qué se presentaron estas rajaduras que tienen que ver con la última granizada que afectó al municipio. Existe un relleno en la parte lateral de lo que es esta obra y que al haberse presentado una precipitación atípica, lamentablemente, en este caso estamos hablando de una granizada que hemos tenido al margen de una lluvia torrencial que tuvimos hace unas tres semanas. Estos han desgastado, lamentablemente, la plataforma que se tenía de relleno y a raíz de esto sí se han presentado estas rajaduras. Lo que se ha hecho inmediatamente es volver a rellenar y volver a compactar todo este sector para evitar este tipo de lesiones en la plataforma. Reconocen que hay fallas en la obra, pero también que ya se están tomando las previsiones para subsanarlas, aunque no descartaron una auditoría técnica por la responsabilidad que genere a futuro. Se van a pedir los informes técnicos, se van a hacer las evaluaciones y peritajes y si esta es la causa real de haberse fisurado. Mientras tanto, nosotros tenemos que darle solución, pero va paralelo también todo el sistema de análisis e investigación. Aproximadamente más de 3 millones de bolivianos, no tengo el monto exacto, pero ha sido una buena cantidad de dinero. Dicha obra está incluida dentro del paquete con Cretec. Ahora, la empresa realizó una inspección y esperan el informe técnico para poder llevar adelante el cambio de las losetas dañadas, que llegarían a ser 9. Habría ocurrido alguna rajadura por el granizo intenso que hemos tenido, por cierto, entre 35 minutos de granizo, que hubiera ocasionado parte de este movimiento. Estamos a la espera del informe técnico de la Secretaría de Obras Públicas para que nosotros también veamos cómo está el estado de esta avenida 6 de Agosto. Es importante tener el informe técnico para poder valorar y tener una cabalidad, una apreciación exacta de lo que ha ocurrido en esta avenida. De esta manera, amigos, les hemos presentado su sector, lo bueno y lo malo. En esta oportunidad, pidiendo a las autoridades ya una pronta atención, la interrogante, ¿cómo en menos de un mes de la entrega de esta obra puede ya tener estas fallas? Esperemos que haya sido el granizo que ha dañado bastantes partes de la ciudad, pero sí necesitan la atención pronta y oportuna de nuestras autoridades. Será hasta dentro de 7 días con más de su sector, lo bueno y lo malo. ¡Gracias!